¿Cuál es el genio de P53? Nosotros sabemos que el P53 tiene muchas mutaciones en el cáncer. Y a veces no hay P53 y a veces hay P53 con estas mutaciones. Y nosotros sabemos que es peor para el tumor tener el P53 con alteraciones. Y lo que nosotros hicimos es, hicimos un mutant mouse que tiene esta alteración en P53. Y lo que aprendimos haciendo ese animal es que esta proteína, P53, contribuye, contributes to el metástasis. No sé cómo se dice metástasis en español. En humanos, el 80% de tumores que tienen alteraciones en P53 tienen mutaciones típicas de las que nosotros hicimos. Entonces, para el paciente, teniendo esta mutación en P53 y haciendo la proteína en niveles muy altos, junto a esas dos cosas, hacen la probabilidad que el tumor va a ser metastatic. Todavía no sabemos. Lo que aprendimos es que si la proteína está presente en niveles muy altos y tiene esta mutación, que se va a hacer, la probabilidad para ser un cáncer, un metastatic cancer es muy alto. Entonces, para mí, los pacientes con esta combinación se tienen que tratar con lo mejor chemotherapy que hay porque, por la probabilidad que se hace metastatic. ¿Cuál es la probabilidad que se hace metastatic? Sequence, el GnP53, y si hay mutaciones y si está presente en niveles muy altos, entonces es muy mal para el paciente y tienen que tratarlo con lo más eficiente chemotherapy que hay. Yo creo que en el futuro sí, porque hay compañías que están tratando de hacer nuevas medicinas para bajar el nivel de estas mutaciones. Y si eso es posible, entonces la célula no se va a poder ir a metastasis. Entonces, sí, aprendimos mucho, pero todavía necesitamos mejores medicinas para controlar el GnP53. Las medicinas con las que hemos trabajado no trabajan tan bien, entonces hemos aprendido mucho, pero tenemos que aprender más cómo disabilitar el GnP53 que tiene mutaciones. Si el GnP53 tiene mutaciones y si está presente en niveles muy altos, que usen todo lo que puedan para tratar de curar ese tumor. GnP53.com. GnP53.com. GnP53.com.